Hola motores de fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo. Disculpad chicos por esta voz, pero estamos ya sabéis en la noche en directo susurrante donde no hablamos muy harto. Chicos, hoy mejora de héroe máximo 87. Vamos a estar abriendo unas cuantas, vamos a ver que tal están esos ratios y si merece la pena. Yo tengo que anticipar que si merece mucho la pena y no porque sepa lo que va a salir, que también chicos, sino porque es muy barato. El SBC nos piden una plantilla de 84 y otra de 85. Segundo punto, podemos hacerlo dos veces, dos veces de seguida y dentro de cuatro días otra dos veces. Es decir, cuatro héroes en una semana. A ese precio me parece maravilloso. Segundo chico, os tengo que decir que no está nerfeado. Va a haber ya alguna apertura, pero en el chat ya he visto como le han salido un montón de cartas a la gente de más de 500.000 monedas. Cartas como Gubú, cartas como Coul, han salido cartas como Córdoba, cartas como Ramírez. Una auténtica pasada. Así que chicos, animo a hacerlo. Para mí esto es la chicha de FIFA. SBC Casino. Una pasada. Donde tiene esa sorpresa, ese factor sorpresa al precio que tiene la media 84 y 85 han pegado un petardazo brutal. Lo cual en el grupo VIP de Tradeo chicos recomendé comprar la 84 por debajo de 1.500 monedas. Y ya le han sacado el doble de beneficio porque están en 3.000 monedas. Así que ya lo sabéis. Si te suscribes a mi canal de Twitch, entra directamente en el grupo VIP. No me intento más chicos, vamos a arrancar, vamos a verlo y vamos a ver si merece o no la pena. Sube. ¿Estás cansado de no tener tiempo para cocinar? Pues Wittaka te trae la solución para comer sano sin necesidad de cocinar. Tan solo calentar y listo. Con Wittaka comerás platos caseros buenísimos, más ricos que los que hace tu abuela. ¿Que estás trabajando y no tienes tiempo para cocinar? Wittaka. ¿Que estás estudiando y vas corriendo a todos lados? Wittaka. Introduce el código Barbarroja y ahorrate 20 euros en tu primer pedido. Con Wittaka comerás rico, bueno y con rollazo. Buenísimo. Está buenísimo. Buenísimo. Saludito Sebastián. Buenas noches. Buenas. ¿De dónde eres? Buenas noches. Colombia. De. Coño, estoy hablando sin hablar. Tiene muy poca pérdida, ¿vale? Son el SBC. Si carga esto. Noventa y un mil monedas. Ahora sí. Es el momento. Vamos, mucha suerte. Héroe 87. Queremos ver un Yaya Touré. Marquisio, Yaya Touré. O alguno de esos. ¿Qué tenemos, chicos? Brasileño. ¿Me dice otro defensivo? No, no. Brasileño. No me dice otro defensivo. Tenemos a Ramírez. Tenemos a Ramírez. Vamos a Ramírez. Abrirlos todos, chicos. Abrirlos todos. El puto Ramírez. Vamos, Sebastián. Vamos, Sebastián. No, 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 no. El puto Ramírez paldrá un millón de monedas. Enhorabuena, Sebastián. Gracias por compartir y entramos por la puerta grande, chicos. Abrirlos todos. Abrirlos todos. Abrirlos todos. Vamos, el puto Ramírez. Perfecto, Ramírez. Perfecto, Sebastián. Muchísimas gracias, Gale. Tenemos un tío que cuesta. Vamos a dejarlo así y lo vemos mejor. Ramírez, un millón de monedas. Le ha costado 80.000 monedas hacer el SBC, chicos. Abrirlos todos. ¿Cómo se consigue? Con el SBC de héroe, chico. El SBC de héroe, ¿vale? Pinta Donovan, chicos. Y es Donovan y yo con la cuenta que no se veía en pantalla. ¿Quién dijo Donovan? ¿Quién dijo Donovan? ¿Quién dijo Donovan? Blaugrán acertó. Era Donovan. Ahí estaría. Qué delay hay, tío. Con la conexión interplanetaria, tío. Dale tú, Ariel. Ve abriéndolo tú porque si no vamos a ir muy lento, ¿vale? Recompensa de FUTCHAMPION, chicos. 800.000 monedas tradeando. Ariel, ¿me escuchas? Dale. Antes de que perdamos la conexión. Dale. Dale. Ah, ¿ya puedo? Me deja, chicos. Recompensa de FUTCHAMPION. Se ve como una mierda. Pero mi capturadora funciona, chicos. Tiene tres jugadores de medio 84 o más, ¿vale? Vamos a darle. El primero. Mucha suerte, Ariel. Esa recompensa. Vamos a sacar un centurión. Objetivo. Sacar un centurión de los tochos. Primero. ¡Dios! Putada. Cogemos a Berardi mismo. Entre las dos son media. Son para SBC. Segundo. Dame un caminante, chicos. Puta madre. Bueno. 26. Vamos subiendo. ¿Vale? La siguiente. No hay nada que... Vale. La siguiente mínimo. 87, ¿no? Vamos. Siguiente. Mucha suerte. 88. Repetido. No te voy a coger el 88 porque si no, la vas a tener que descartar. Supongo que tiene sobres, ¿no, Ariel? Efectivamente, Lautaro. Ahí está. Tienen que meter ya... Ya que las cartas de oro están muy mal. En FUT Champions tienen que meter ya cartas de evento o algo. Ya deberían de quitar eso de los 84 club. Bueno, tenemos por aquí varios packs. Abrimos packs de futbolistas especiales. No, vamos a abrir el de 285. Mucha suerte. Dame un centurión. Queremos un centurión aquí, chicos. Guelbursgo. Guelbursgo. Obeldorf. Bueno. Buenas medias. Para hacerte el SBC de héroe. Y te sale gratis. Yo no te digo nada, Ariel. Pero te va a tener que hacer el héroe. Y Rodrigo. Son transferibles, ¿vale? Perfecto. Lo mandamos a la lista de transferibles. Pack de futbolistas especiales transferibles. También todo lo que saquemos aquí es bueno. Español. Pinta mal. Pedri. Uy, no. Digo Pedri, chicos. Bueno, bueno, bueno. Luis Alberto. Esif. Esif. Medio 87. No lo vendas. No lo vendas. Aguántalo. Este jugador va a subir mucho. ¿Vale? Porque es un if medio 87. Este lo aguantamos, ¿vale? Tiago. Ha subido. Medio 84. Este sí lo vende. ¿Vale? Los Tiago Silva. Medio 84. Lo puedes vender bien. ¿Vale? Y todo esto repetido. Que no te va a entrar arriba. A ver si tiene aquí más morralla. Por ejemplo. Si esto fuera. Y descartamos. Sí, vamos a descartarlo. Porque no son media importante. ¿Vale? Bueno. A Kulti Mane. Última oportunidad. Le damos, chicos. Español nuevamente. De Liverpool, Tiago. Basura. Estratosférica. Había un if detrás. Yo lo he quitado rápidamente. ¿No? Había un if detrás, creo. En el panel. Glass. Ninguna carta especial, chicos. Te matas a 30 partidos. Para que no te toque. Ninguna carta especial. ¿Vale? Madre mía. Que auténtica basura. Lo siento, Ariel. Pero bueno. Te invito a que te haga el héroe. Que auténtica basura, por favor. Y para eso te mata jugar FUT Champion. Tienen que hacer algo con FUT Champion. No puede estar tan mal. No puede estar tan mal. Buenas, Rey. Biflindi, el maravilloso. Biflindi, el máquina. Biflindi, el grandioso. El gran Cali. Se une. A sacar. Muchachatouré, chicos. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Lo abrimos del tirón. Mucha suerte, Biflindi. Le damos. Queremos una carta de más 300.000 monedas. Para adentro. Esa bandera. No. Oh. Ciento y pico mil monedas. Pero es lateral. Tenemos a Cap de Vila. Tenemos a Cap de Vila. Tenemos a Cap de Vila. Grande. Posiblemente el mejor lateral. Izquierdo del juego. Sin contar iconos. Tenemos al gran Cap de Vila. Que me parece muy barato. 176.000 monedas. Pero. Taza. Chicos. Está calentito el héroe. Muy, muy calentito. Ya sabéis que esta carta no hace falta mirarle los números. Es la típica carta que cumple en game más que lo que te ofrecen los números. No obstante, fijaos. Lo tiene casi todo verde. Salvo el posicionamiento y los remates. Todo verde. Esta carta es Gov. Muy, muy buena carta. Enhorabuena, Biflindi. Mucha suerte. Y te has pagado, pues, dos héroes. Fácilmente. Chicos. Mejora de héroe 87 plus en mi cuenta. Lo vamos a hacer en escondite como siempre. ¿Y cuál es el objetivo? Una carta superior al precio del SBC. Lógicamente, si es superior a 200.000 monedas. W grande. Si es superior a 100.000 monedas. W chiquita. Y si es por debajo de 100.000 monedas. Una F. Aunque hay cartas muy utilizables. Pero es una F. Vamos a llamar. Ya, ya. Touré el grande, chicos. Uno de mis primeros héroes el año pasado. Un millón de monedas. Ya, ya. Touré en mi cuenta. ¿Qué viene, chicos? Apagamos la pantalla. Esperemos sorpresa. Y tenemos. Ahí está. Lo veis por ahí. Como se ilumina. Como brilla, chicos. ¿Quién eres? Es bailongo, chicos. Es bailongo. Héroe básico. Español. Español. Joanca de Vila, chicos. Joanca de Vila, chicos. Joanca de Vila, chicos. En mi cuenta. Le sacamos uno a Rankali. Le sacamos uno a Biflindi. De vino. De Vila. En mi cuenta, chicos. 170.000 monedas. Creo que vale mínimo esta carta. Y me parece una auténtica locura de lateral que se viene al equipo. Cap de Vila, el bailongo, chicos. ¿Qué se ha merecido la pena? Pues ya lo tenéis, chicos. Para mí sí. Para mí está una carta muy utilizable. Una carta muy meta. De los mejores laterales del juego. Sin contar iconos. God. Yo los mismo, chicos. Ahora, ¿merece la pena? ¿O no merece la pena el SBC? Para mí, 100%. Pero en el feo. Merece muchísimo la pena. Que te haga este SBC. Porque te va a salir. Mínimo uno de los dos. Te va a salir W. Así que nada, chicos. Dale like a este vídeo. Y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Un abrazo. Adiós.